La muerte se esplendó cuando los candados no te van a pasar Porque están cerrados en la oscuridad Cuando las ventanas no debes abrir Cuando el suelo canto siempre me salve Cuando el ambiente no da pesadez Esa es la muerte, la muerte se esplendó Cuando sientes miedo al atardecer Cuando elして no puede perder Tenemos los piratas, tenemos los piratas Tenemos los piratas, tenemos los piratas Llegamos los piratas, llegamos los piratas, llegamos los piratas, llegamos los piratas. Llegamos los piratas, llegamos los piratas, llegamos los piratas, llegamos los piratas. Cuando la mentira vale mucho más, cuanta injusticia quiere espinar, cuanta temblando de noche la paz. Llegamos los piratas, llegamos los piratas, llegamos los piratas, llegamos los piratas, llegamos los piratas. Llegamos los piratas, llegamos los piratas, llegamos los piratas, llegamos los piratas.